En la Comisión Nacional también hubo diversos criterios en torno al impedimento de ingreso a nuestro país de la activista política venezolana Lilian Tintori. Los legisladores de Alianza País justifican la decisión de las autoridades migratorias, mientras que los de la oposición cuestionan que no se respete el derecho a la ciudadanía universal que consta en la Constitución. El que a la activista política venezolana Lilian Tintori se le haya restringido el ingreso a nuestro país, luego de haber desembarcado en el aeropuerto de Guayaquil a la una de la mañana de este miércoles, procedente de Miami, no extraña a los asambleístas de Alianza País. Yo no creería que pueda ser una decisión política porque de hecho creo que eso son decisiones netamente administrativas y que lo toma una persona de una ventanilla, no creo que haya habido ningún aparataje establecido para impedir que una persona entre o no. Tintori llegaba a Ecuador aceptando una invitación del candidato presidencial Guillermo Lazo para cumplir algunas actividades. Ah, venía a hacer campaña política, ahí está la respuesta. Gracias. Y rechazo absoluto por haber impedido entrar una señora, puede venir. La otra vez vino el señor Mujica, también vino a hacer proselitismo político. Henry Cucalón en meses pasados atravesó una situación similar junto a la ex candidata presidencial Cintia Viteri al ser expulsados de Venezuela tras reunirse con líderes políticos de la oposición de ese país. Esto es un modus operandi de personas que quieren aplicar supuestamente la ley cuando ellos han sido los primeros en abusar. Y en la oposición legislativa reiteran que se ha irrespetado la constitución que garantiza la libre movilidad de las personas. ¿Cómo hablan? Ahí les quiero ver. A los parlamentarios andinos que hoy están en funciones o a los que ganaron, ¿cómo puede restringirse a una persona por el solo hecho de ser esposa de un preso político? Por supuesto que la libre movilidad es algo fundamental, pero para la libre movilidad hay que cumplir las reglas de cualquier país. Y eso no es ahora, sino es siempre. Según un documento exhibido por Tintori en su Twitter, la autoridad local no justificaba su condición migratoria para permitirle entrar al país. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias. ¡Gracias!